Secretario General, señor Álvaro Rivas, autoridades departamentales y locales, vecinos. Un saludo especial a quienes de licencia nos acompaña la alcaldesa doctora Ana María Estopinge. Hoy es un día muy especial y de mucha alegría para nuestro querido barrio Nuevo París. Y me siento muy feliz de representarlo. Sin duda, largos años de espera y de gestiones ante diferentes autoridades, pero lo importante es que en esta administración de la Intendencia y a través del tercer nivel de gobierno que se creó con el municipio a cargo de la alcaldesa doctora Ana María Estopinge y su grupo de concejales, se nos tuvo en cuenta la propuesta del barrio. Y se incluyó en el presupuesto quinquenal esta obra del acceso norte tan esperada por la comunidad toda. En el año 80, que deseábamos siempre tener esa boca al humo, como dijo el contador, murieron tres personas juntas en un accidente. ¿Seguíamos pidiendo luz para la curva? No. No. En una semana salta, otra persona perdió la vida a pie. En otro tipo de evento, mucha gente perdió la vida en esa curva y deseábamos salud. Así que agradecemos de tal manera que es un agradecimiento sincero y que sea para bien, para todos. Esto hacía mucho tiempo ya que tenía que estar hecho, porque lamentablemente hay noches que no podemos dormir. No sabemos si son bultos que andan de noche, gente que en este momento está haciendo muchas cosas, o perros que ladran porque sí, no más. La verdad que estábamos pasando unos momentos de mucha pena. Había días que uno, yo qué sé, perdónen el atrevimiento, pero estábamos agotados y estábamos deseando descansar un rato, pero lamentablemente no podíamos. Gracias.